Bien, continuando con nuestro programa, vamos a ver oposición sobre resolución de la Junta Central Electoral acerca de las reservas o de las reservas de las candidaturas. Vamos a ver cómo anda ese tema. La resolución sobre reserva de candidaturas dada a conocer por la Junta Central Electoral ha causado malestar en parte de la clase política, mientras que otros defienden la metodología por entender que equilibra el poder que tradicionalmente han tenido las cúpulas de los partidos políticos. La ley de régimen electoral concede a los partidos la potestad de reservarse el 20% de los puestos de elección para fines de alianza o coalición de partidos. La Junta decidió segmentar la totalidad de reserva a los niveles de elección. Esta resolución establece que las reservas de candidaturas que al efecto deban ser realizadas por los partidos, agrupaciones y movimientos políticos dentro del porcentaje del 20% que establece la ley deberá ser realizada por cada nivel de elección, a diferencia de como se venía aplicando hasta la fecha que era de un 20% de las candidaturas a nivel universal. En otra, por otro lado, el secretario de Asuntos Electorales del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Tommy Galán, calificó como inconstitucional y atropellante la resolución. A su vez, el Partido Reformista Social Cristiano, PRSC, si bien fue más político, rechazó igualmente lo presentado por la Junta Central Electoral. Esa es la novedad que tenemos con relación a este tema. Vámonos entonces a la pregunta del día. Pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre diferencias entre partidos políticos ante resolución de juntas sobre reservas de candidatura? Háganme el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Repito la pregunta. ¿Qué opina usted acerca de la reserva que ha hecho, acerca de la resolución que ha dictado la Junta Central Electoral sobre la reserva de candidaturas? Bien, continuamos. Buenos días, Yerian. Buenos días, Amado. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ven vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales. Como siempre, recordarle que el tiempo, señores, el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Aquí estamos. Bien, adelante con el tema. Bueno, miren, de manera particular, y esto es una opinión, lo que es importante cuando uno va a hacer un comentario, diferenciar lo que es un dato de lo que es una opinión particular. Y eso es muy importante, que debemos saberlo a nivel de la comunicación para que la gente no se confunda. Cuando yo digo es una opinión mía, entonces ya usted la coge o no. Cuando es un dato, usted debe ir a compararlo, a investigarlo, a revisarlo y a compararlo. De ahí que hay datos que no se pueden, por ejemplo, si un dato no se puede comparar, no se puede corroborar, entonces no tiene validez. En este caso, lo que voy a decir es una opinión respecto de las reservas. Para mí, las reservas no deben existir. Pero qué vaina, dicen los partidos políticos, necesitan a veces tener ese as bajo la manga para poder negociar alianzas o para poder privilegiar a alguien del partido. ¿Qué es una reserva? Por ejemplo, nosotros los que estamos aquí somos la cúpula, el comité central del partido blanco. No, el partido negro, para no mencionar a ninguno. Del partido negro. Amado es el presidente, yo vicepresidente, Rube la secretaria general y así, este grupo que está aquí es la cúpula del partido negro. Pero entonces, quieren reservarle a Ruth, porque de ahí, de Mata Larga, le quieren reservar la, y es canchanchano de nosotros, le quieren reservar a ella una senaduría. Entonces, la reservan. Pero entonces viene Israel, que también quiere ser senador, de Mata Larga, y entonces no, porque ya se la reservaron. Eso no debe ser. Y en caso de que sea así, yo entiendo que debe ser con el voto mayoritario de los militantes. Es decir, ¿están ustedes de acuerdo con que les reservemos la candidatura a Ruth para que sea senadora de Mata Larga? Sí, estamos de acuerdo a través de un voto universal. Pues maravilloso. Vamos a reservar la candidatura y ya no hay que ir a elección. Pero hubo una elección previa. Para mí eso es la democracia, porque la democracia es el poder del pueblo. Eso es la democracia. Sin embargo, este dime y direte por la reserva es un derecho que si se quiere se han abrogado los partidos políticos y que están peleando por eso, para poder hacer alianza, para poder privilegiar a gente que ellos entienden deben estar colocados en una posición, que deben ir a los puestos sin ningún tipo de... de que nadie le haga competencia. Y repito, es una opinión muy particular mía, entiendo que eso no debe existir, porque eso, de cierta forma, maltrata la democracia interna de los partidos. Por ejemplo, hay partidos políticos que todo el mundo sabe cuáles son sus candidatos. O sea, no hay elección, todavía no han hecho la elección interna, pero todo el mundo sabe cuáles son sus candidatos. Una cosa es que usted dé números. Vamos a poner el caso aquí de San Francisco de Macorís. En San Francisco de Macorís hay una pugna muy interesante respecto de la alcaldía. Hay gente que está invirtiendo un dinero monstruoso, pero monstruoso, arreglando caminos, para competir con uno de los aspirantes a ser precandidato, que es el alcalde de Alex Díaz, está Carilín por otro lado, Niño López. Y entonces, según los números de las encuestas, quien está más alto es Alex Díaz. Pero Alex Díaz no podría pretender que le reserven la candidatura a él, porque eso es antidemocrático. Si Niño López quiere participar, quiere participar, que por otro lado Alberto Durán, que ellos tienen el derecho de participar. Pero entonces podría venir el PRM y diga, vamos a reservar la alcaldía para que sea fulano de tal. No me parece correcto. De manera que, respecto de la posición de los partidos políticos, no voy a opinar. Simplemente doy mi opinión respecto de la reserva del 20%. Para mí, no debería ser. Ok. Buenos días, Carolina. Buenos días, equipo. Buenos días, Geryan, Amado, y a toda la gente que está con nosotros. Bien, adelante con el tema. Lo primero que me gustaría significar acá es que el PLD no tiene calidad moral para hablar sobre violaciones a la ley. Si ustedes recuerdan, el tigeraje que utilizaron de la supuesta o llamada consulta para la elección a destiempo de su candidato presidencial, fueron los primeros violatorios del proceso o de los procesos... Pero hay que decir que eso fue una debilidad de la Junta Central Electoral, de la Junta Electoral. O sea, debió haberse lo prohibido. Fue una debilidad permisiva. Porque fue un tigeraje, como tú dices. Pero, como vemos a Tommy Galán y al PLD, como organización, hablar de inconstitucionalidad, de ilegalidad, de procesos no democráticos, porque se reserva ese porcentaje y sobre el tema de las alianzas también que han estado hablando. Ellos han sido los primeros que han incumplido. Cuando nosotros todos sabíamos que esa consulta para ver cuál era el candidato que podría ir a un proceso, a un proceso luego de las elecciones, eran las elecciones internas como tal que ellos hicieron a destiempo para posicionar su candidato que no pasa de un 20. Lamentablemente por Abel en el peor momento de esa organización política es que le toca ir a aspirar. Entonces, eso por un lado. La otra parte de lo que tiene que ver con la regulación, las normas de la Junta Central Electoral como órgano rector de todos los procesos electorales en la República Dominicana, sabemos que no ha sido ese órgano que ha hecho cumplir a cabalidad todo lo que tiene que ver con los procesos electorales, que es su competencia 100%. Señores, desde el incumplimiento de la ley de partidos y que ellos lo saben, aquí no se cumple esa ley que duró tantos años y que tanto se anheló en la República Dominicana para nosotros poder tener un poco de igualdad, de garantías, las organizaciones políticas, de transparencia en los partidos políticos y sus aspirantes. O sea, nada de eso se ha cumplido. Entonces, cuando tú pones sobre la mesa lo que ha pasado con el tema de los procesos electorales en la República Dominicana, ese órgano rector, esa ley que es la que regula muchas de las cosas de los partidos políticos y no se han cumplido, tú estarías, como dice Amado, hablando cosas para no usar el término. Tú concluyes que al igual como esto que están pataleando, que es ilegal, improcedente, que no es democrático y todo lo demás, cuando tú planteas los otros aspectos en nuestro país del tema electoral, es igual que este y lamentablemente sería hablar más de lo mismo y no es que estamos queriendo ser negativos ni fatalistas ni nada de esa línea, es que es la realidad que vivimos. Cuando tú tienes el primer punto que es la distribución del dinero de la Junta a las organizaciones, eso es lo primero que es desigual. No hay forma de que una organización pequeña compita con un partido grande porque ni siquiera con los recursos, ¿cómo tú te crees que un partido, voy a poner Alianza País, una organización que tiene interés, fuera parte de que el candidato, de cómo se han manejado, pero es una organización o de los errores que han cometido en el proceso o búsqueda de crecimiento, no ese es el punto que voy a tocar? Me refiero a la distribución del dinero. ¿Cómo tú te crees que una organización, por usar un nombre, Alianza País puede competir con un monstruo como PRM, PLD, no solo por el crecimiento que se dio, por ejemplo, por el PRM, fue un partido nuevo entre comillas. ¿Cómo tú te crees que van a competir en términos de recursos? ¿Pero tú no crees que Alianza País ya tiene bastante tiempo para haber conseguido por lo menos más del 5% y ser un partido mayoritario? Quise poner un nombre, vamos a poner la fuerza del pueblo. Leonel, Leonel, déjame ver, en dos años lo ha hecho y anda ya por un 20%. Sí, pero la gente de Leonel es la del PLD, no fue gente que vino de otros litorales políticos. Entonces, pero son gente que ya estaban ahí, tú ves. Pero tiene liderazgo. Pero es que no creo que son comparables, no creo que sean la fuerza del pueblo con Alianza País, no creo que sean casos comparables porque Leonel, un hombre tres veces presidente que viene de la formación de la organización política más grande de este país, no podemos compararlo con Alianza. Pero lo que yo significaba era, Jerián, no es los errores o el crecimiento o no del partido. Puse Alianza, vamos a poner la misma fuerza en cantidad o en tamaño es menor que el PLD o que el PRM. Los recursos son mayor para los grandes partidos, no hay fuerza o manera económica de competir. Cuando, por ejemplo, por poner nombres a la fuerza del pueblo o Alianza te le dan cinco millones por decir algo, pero al PLD porque es más grande hay que darle 20. Óyeme, ya ahí no hay equidad. Entonces, ese es uno de los puntos que quería plantear con el tema de la ley de partidos y de la democracia y de la igualdad y todo lo que se busque en la República Dominicana. Tú dices que debería ser equitativo. Totalmente. Se convertiría en un negocio porque entonces tú tratarías de que tus partidos se mantengan pequeños para que te den más que a los otros y educar la forma de equilibrar. No es más, que sea más equilibrado. No es que le den más a uno, que sea más equilibrado porque es que sabemos de qué se nutre la política en la República Dominicana. Sin dinero tú no vas para ningún lado. Aspira tú o tú si tú no tienes un par de cientos de millones a una senaduría por poner un ejemplo o a una alcaldía tú tienes que tener 20 millones. Ya lo estamos viendo aquí en San Francisco está lleno de vallas por todas partes de la gente del PRM. ¿Cuánto, cuánto? Están vendiendo la idea de la inscripción. Sí, pero es con la foto. Promocionándose, eso es publicidad política. Pero están vendiendo la inscripción con la foto particular de ellos que debe ser prohibido porque tú estás promocionándote tú. Lo que quiero decir acá que lo que estamos hablando aquí y de lo que se ha estado hablando en el día de ayer desde estas organizaciones y todo el tema político es, Amado, que lo primero que aquí se ha incumplido es la ley de partido. Lo segundo es que la Junta Central no ha cumplido nunca con su rol de supervisar, de organizar de manera correcta, de crear las condiciones en orden en nuestro país para los procesos electorales. Pero ni siquiera para la compra de votos que se ha evidenciado, no han tomado ninguna sanción de gente. Entonces, todo esto me parece como mucha doble moral de los partidos y hasta de la propia Junta. Mira, el tema de este tema, hay algo que yo no entiendo. La discusión está en que la resolución plantea que el 20% es por etapa, por etapa electoral. Es decir, aquí hay dos elecciones, que son las elecciones congresuales y municipales que se hacen en una fecha y las elecciones generales que se hacen en otra. Entonces, en cada una de esas fechas habrá una reserva de 20% de la candidatura, a diferencia de que anteriormente se reservaba 20% en términos generales. Ahora, 20% por etapa no es más que un 20% en términos generales. No es menos, porque mira qué pasa. Lo que se hacía antes era que ese 20% se segregaba a alguna parte específica, básicamente, a los diputados y senadores y a algunos que otros regidores. Para ello era más importante el poder legislativo que el poder, por ejemplo, que a nivel municipal. Entonces, ahora, te voy a dar el dato, ahora solamente van a poder reservarse. Ajá, 38 diputados, no pueden reservar más. Y solamente van a poder reservar seis senadores. Antes tú podías reservar lo que tú quisieras. Pero era 20% también. Pero era un 20% general. Entonces, ese 20% de todas las candidaturas, por ejemplo, son dos mil y pico de candidaturas. Y cuando tú, por ejemplo, aplicas ese 20% a dos mil y pico de casi tres mil candidaturas, entonces tú dices, ese 20% lo utilizo en el Senado y en la Cámara de Diputados me conviene más. Y entonces, ¿qué hicieron? Se lo segregaron 20% de regidores, 20% de alcaldes, 20% y entonces le lacera a los intereses de los partidos políticos. Roberto Rosario Márquez dijo, cosa que yo no dudo, no lo dudo absolutamente, que la idea de la de la resolución, el único partido que está de acuerdo es el PRM. Y que la idea de la resolución es precisamente para resolver, resolverse el PRM un problema que va a tener. Y es que durante todo este tiempo ha estado comprando síndicos, sobre todo síndicos, de todos los partidos. Sí, entonces, si se reduce la cantidad de reserva, ellos le podrán decir a esos síndicos que se fueron al PRM ilusionados porque podían repetir producto de que, bueno, yo negocié contigo venir a este partido y abandonar el mío, entonces tú tienes que compensarme con algo. ¿Con qué? Con repetirme en el cargo. Ellos le van a decir, mira, yo no puedo porque la ley no me lo permite. Es buscando, es buscando un subterfugio que le permita justificarse ante esa, ante esos síndicos, que abandonaron su redil político para irse al PRM buscando mejores prebendas. Por ejemplo, en el caso de Salcedo. Que está bueno que le pase, ¿sabe por qué? Escúchame, Yerian, que está bueno que le pase, ¿sabe por qué? Porque a mucha gente con el caso Munez le pasó algo parecido, salió de los bancos, los bancos tradicionales y se fue para Munez porque le daban dos o tres, un porcentaje más alto y miren lo que pasó, lamentablemente. Mira, por ejemplo, en el caso de Salcedo, el PRM tendría que reservarse la candidatura a senador porque por lo que yo he visto a nivel de las redes sociales y del equipo de Mecho, Mecho pretende ser la senadora por el PRM de la provincia de Hermanas Mirabal. Mecho era del PLD. Mecho era del PRD, aliaba con el PLD y ahora pasó al PRM. Entonces, las aspiraciones que ella tiene, sí, está brincando mucho, Pedro. No, ¿cómo que el PRD lo jena del PRD? Los jenes del PRM son PRM. Exacto. Entonces, en el caso de Mecho, hay que reservarle esa candidatura para que ella sea la candidata a senadora por el PRM y yo me imagino lo que va a pasar ahí con el PRM en la provincia de Hermanas Mirabal cuando... ¿El de Salcedo? El actual. Bauta Roja por la fuerza del pueblo. Ok. Bueno. Bien, eso va a terminar en un equilibrio. Eso no va a pasar de ahí porque lo que van a hacer es que van a llegar a un acuerdo, mire. A los partidos no les conviene y menos ahora. No les conviene el pleito. La Junta va a tener que buscarle una salida, buscarle una solución y resolver ese problema. De todas maneras, eso que dice Roberto Rosario me parece una idea que pudiera andar por ahí. Totalmente. Otra de las cosas, Amado, es que nosotros vamos a estar mirando la apertura oficial o legal del proselitismo político en nuestro país. Me parece que en junio, ¿verdad, Geryan? En junio es que se apertura ya la campaña. Julio. Julio. Estamos en mayo. Faltan dos meses, pero no solo es el tema del proselitismo político, sino lo que se va a dar en estos momentos en la política de nuestro país donde ya no son dos organizaciones políticas. Por un lado, tú tienes a un Leónel Fernández haciendo función de oposición y con intereses de volver como candidato a la presidencia donde, independientemente de todo lo que podamos decir, Leónel tiene un grupo de gente importante que le sigue en la República Dominicana. De hecho, no sé si es cierta, pero sí, vi una encuesta ahí donde, y me parece un tanto que puede ser así, que en estos momentos quien está haciendo una oposición más certera, digo, lo hago, lo hago entre comillas, al gobierno, al gobierno, es la fuerza del pueblo, porque si nos hemos fijado, y Amado ha hablado de esto, la manera en que el Partido de la Liberación Dominicana ha estado manejando su función como oposición ha sido muy política, muy chavacana, como muy de chisme, como que no han sabido manejar esa parte, en cambio, la fuerza del pueblo con Leónel Fernández, aún con todo el rechazo que le pueda tener cierta gente, cantidad de gente importante en el país, lo sabe hacer, lo sabe hacer, y eso le da un punto a su favor como político de relevancia. El PLD perdió la inteligencia política que tenía, y en gran parte por la ruptura que se produce, y cuando tú ves que en el Senado de la República hay un señor llamado Iván Lorenzo, como vocero de los senadores del PLD, te indica a ti que no hay mucho de dónde escoger. Ese muchacho durante todo este tiempo se ha pasado, o se ha pasado todo este tiempo enfrentándose, sobre todo con Faride, parece como que tiene algo con Faride, porque el pleito con Faride ha sido reiterado. Tú entiendes que el vocero de ellos en el, pero tú sabes quién no me gusta como vocero, Omar Fernández, porque Omar Fernández es muy ligero, como muy light fijando posiciones, como que él no es conflictivo, no es que hay que serlo en política, pero tú tienes que ser más agresivo, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos temas muy fuertes que deben de fijarse, posiciones contundentes y Omar como que no se siente mucho en la Cámara. Debieron, entiendo que la fuerza del pueblo hasta por un asunto de imagen y de decir, Leónel Fernández presidente del partido, Leónel Fernández candidato presidencial y el hijo de Leónel Fernández es el vocero en la Cámara. Definitivamente este joven no debió de estar ahí. El PRM creo que tiene una buena representación como vocero y tú sientes que hablan sobre todo con un mismo Franklin, Faride que estaba callada y desaparecida pero ahora volvió a la palestra. Si se hubiera mantenido así durante todo el proceso de su gestión como legisladora, nadie la quitará de ahí pero difícilmente Faride pueda volver a repetir como se llama. Pero mira, mira, con relación a eso sobre todo el tema de Omar, hay un cáncer, un mal que tiene la política nuestra y ese mal hay que estirparlo. En algún momento tendrá que ser y es el hecho de que la oposición entiende que todo lo que viene del gobierno es malo y el gobierno, los gobernantes entienden que todo lo que viene de la oposición es malo. Ni una cosa ni la otra son ciertas y una cosa y la otra dañan el ejercicio de la política. O sea, no hay ninguna razón que evite que yo, que soy por ejemplo un miembro de la fuerza del pueblo no pueda, no tenga el derecho de reconocer una buena decisión, una buena labor, un buen trabajo que haya hecho el presidente de la república. En esto de Omar reconoció algo que... No, no. Entonces la gente dice ¡Ay! Pero se está pasando para el otro lado. No. Es que la política, la política es un ejercicio de la realidad y ese ejercicio de la realidad nos lleva a tomar decisiones en un momento dado en que parecerían que estamos negando nuestra propia condición y realmente no es así. Reconocerle al contrincante sus capacidades es de inteligentes, es de sabios porque eso te indica a ti que tú conoces a tu enemigo. Mira, hay una frase del padrino de Don Vito Corleone que es una frase de Mario Puzo que fue el que escribió el libro El Padrino, una novela que se ha convertido en una película de culto. Está en el Congreso de los Estados Unidos, bueno, es parte de la cultura norteamericana allá y hay una frase que dice Don Vito Corleone y le decía a Michael su hijo en el momento en que lo preparaba para asumir el reto de dirigir la familia Corleone le decía hay que tener cercano a los amigos, los amigos tenerlos cerca es importante, ahora, más cercano debe tenerse a los enemigos, o sea, tú tienes obligatoriamente que conocer tu enemigo y eso es lo que enseña el padrino y eso es lo que debe enseñar la realidad y la política con más razón, tú tienes que saber a qué atenerte con el contrincante para poder enfrentarlo en su justa dimensión, entonces, no creo yo que sea debilidad ni el hecho de reconocer algo bueno que haga el gobierno que de hecho lo dijo en una entrevista con Luisín hace unos días hace unos días está esperando que yo me calle para entonces decir algo yo lo voy a dejar que lo diga no, 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 tranquilo es un anuncio que va a salir entonces ay mi madre bueno entonces el tema del equilibrio realmente lo decía el gobierno actual tiene luces tiene sombra lo que hay que equilibrar a ver cuáles son más sería bueno que hagamos un ejercicio por ejemplo ahora para agosto podemos hacer un ejercicio ya del tercer año de gobierno y entonces ver cuáles son los aciertos y los desaciertos que tiene el gobierno porque tiene aciertos pero claro yo refiero básicamente sobre cómo se ha manejado Omar Fernández como vocero es que nosotros tenemos muchos temas a resolver y de interés nacional que son básicos y yo no los veo hablando de eso o sea Omar es muy conservador él es muy conservador y yo no los veo y yo no los veo Gracias.